¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Rachel Roman Recetas. Hoy vamos a elaborar un postre de pastelitos. En esta ocasión va a ser de gansitos, pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de pastel. Y este postre lo podemos hacer en refractario o en recipientes individuales para incluir a tus ventas. Y los ingredientes para nuestro postre son los siguientes. Necesitaremos 9 tazas de leche. Voy a necesitar un sobre de gelatina de sabor vainilla o puedes utilizar de nuez, de coco o de leche condensada. Asegúrate que no tenga color para que estemos agregándole cocoa para hacer la gelatina de chocolate. Si tú consigues la gelatina de chocolate, pues puedes utilizarla. Necesitaremos un sobre de gelatina de fresa. Puedo estar utilizando un sobre de gelatina de nuez para preparar en leche y también un sobre de gelatina de leche condensada. Aquí me hizo falta ponerlo, pero voy a utilizar 4 sobres en total. La gelatina de vainilla, pues la voy a transformar en gelatina de chocolate. Y para la gelatina de fresa vamos a estar agregando media taza de mermelada de fresa. Esto le va a dar un sabor bien rico a esta gelatina. Y mira, este es el sobre de gelatina de leche condensada que voy a estar utilizando también. Y gansitos o cualquier pastelito que tú puedas conseguir. Y los vamos a meter al congelador. También vamos a utilizar grajeas o chochitos de chocolate. Y bueno, esto es todo. Ahora mira, vamos a colocar 3 tazas de leche a un sartén. Y ahí vamos a disolver la gelatina de sabor vainilla. Puedes utilizar del sabor que tú puedas conseguir, siempre y cuando no tenga color. Porque esta la necesitamos para hacer la gelatina de chocolate. En este caso la de vainilla le va muy bien. Ya que yo no consigo aquí gelatina de sabor chocolate. Vamos a dejar aquí caliente la leche para ir agregando el sobre de gelatina de sabor vainilla. Si tú quieres aprender a hacer la gelatina de sabor vainilla, yo te dejo el enlace en la cajita de información para que prepares la gelatina casera de vainilla. Le vamos a ir agregando cocoa al gusto. Vas a ir probando que esté muy bien a tu gusto. Aquí aproximadamente yo le puse un cuarto de taza de cocoa sin azúcar. Vamos a dejar a que se disuelva completamente bien la cocoa. Y está lista nuestra gelatina para el siguiente paso. Aquí le estoy poniendo más cocoa, aproximadamente yo le puse un cuarto de taza. Entonces vamos a engrasar un molde. Esto será opcional. Si tú quieres desmoldar también tu gelatina, estaría muy bien que le pongas aceite al molde. Aquí yo voy a usar un colador para que no se vayan grumos de la leche. Vamos a dejar a que se enfríe bien para llevar al refrigerador por unos minutos a que cuaje solamente un poco. Y esto es para que las capas de gelatina se vayan pegando. Ya que si cuaja por completo, pues no se van a pegar las capas de gelatina. Llevamos al refrigerador por unos minutos. Y mientras tanto vamos a comenzar a preparar la gelatina de fresa. Vamos a poner aquí una taza y media de agua caliente. Y le voy a estar agregando un sobre de gelatina de sabor fresa. Puedes también agregar si gustas de cereza o de frambuesa. Vamos a disolver muy bien con un tenedor por unos minutos hasta que ya no haya nada de grumos en el fondo del recipiente. Y aquí le voy a estar agregando aproximadamente una media taza de mermelada de fresa. Esto le da un sabor bien rico a esta gelatina, a este postre. Y vamos a disolverlo muy bien, que la gelatina con la mermelada se incorporen para irle agregando una taza y media de agua helada. Esta tiene que estar helada para que ya pueda utilizarla y agregar a nuestra gelatina, que esa la voy a sacar en unos minutos del refrigerador. Mientras tanto voy a agregar una taza y media de leche caliente a un sartén. Y aquí le voy a agregar este sobre de gelatina de sabor leche condensada. Y lo vamos a disolver. Ya que esté disuelto, vamos a irlo agregando a una taza y media de leche fría. Y vamos a mezclar muy bien. Y vamos a reservar. Ahora ya sacamos la gelatina de chocolate, que debe de estar ligeramente cuajada. Y la gelatina de fresa tiene que estar fría. Vamos a irle agregando con mucho cuidado para que no se mezclen estas dos. Y es importante que no dejes cuajar mucho la gelatina para que las capas se vayan pegando. Ya que me hacen mucho esa pregunta, que el por qué se despegan las capas. Que no, por qué no quedan pegadas. Y es porque se deja cuajar mucho la gelatina. Y es ahí cuando ya no va a salir la gelatina completa si tú la quieres desmoldar. Cortamos los gansitos en trocitos pequeños, que estos deben de estar congelados. Después de haber llevado por unos minutos la gelatina de fresa, ya tiene que estar un poco cuajada. Si te das cuenta, todavía se ve que no ha cuajado por completo. Y aquí con muchísimo cuidado le voy a poner una capa delgada de la gelatina de leche condensada. Y le voy a poner por encima los pedacitos del pastel que están congelados. Esto va a hacer que la gelatina que acabamos de agregar comience a cuajar. Y mira, en este momento le voy a poner un poquito más de gelatina. Ya que como el molde está frío, pues la gelatina comienza a cuajar. Y para que no se estén moviendo los pastelitos, le estoy poniendo por encima un poquito más de gelatina. Y voy a llevar por unos 5 minutos al refrigerador para que estos se terminen de pegar. Y una vez que ya pasaron esos 5 minutos, retiramos y vamos a verter el resto de la gelatina en nuestro refractario. Y llevaremos por unas 4 horas al refrigerador para que esta cuaje. Ya que está listo, lo retiramos del refri y comenzamos a ponerle por encima mermelada de fresa o la decoración de tu preferencia. Aquí yo le voy a estar poniendo mermelada de fresa. Le da un sabor bien rico también. Y le vamos a espolvorear los trochitos de chocolate. Puedes colocarle lo que tú gustes por encima. Y esta gelatina sin los pastelitos realmente sabe a gancito. Te va a encantar. Así que te invito a que prepares este postre en casa. Igualmente puedes hacer vasos individuales para fiesta o para negocio. Y este postre ya lo podemos partir. Quedó riquísima. Y también lo que ha sobrado de gelatina, la gelatina de nuez, la sustituí por la de chocolate. Y mira, aquí te muestro la primer rebanada de este postre. Quedó riquísimo y realmente sabe a gancito, a pastelito de chocolate con fresa. Toda una delicia. Y si te das cuenta, las capas están bien pegadas. Ya que no dejamos cuajar la gelatina entre capas. Quedó perfecta, deliciosa. Vamos a probar a ver qué tal nos quedó este postre. Y la verdad es que parece que te estás comiendo un gancito, pero en gelatina. Quedó delicioso. La mermelada le dio un toque tan rico a este postre. Que te invito a que lo prepares tal cual. Y bueno amigos, también este postre lo pueden hacer en recipientes individuales. Aquí yo preparé la gelatina de nuez para terminar la gelatina de fresa y la de leche condensada. Para así tener más postres. Miren, yo preparé la gelatina de nuez en tres tazas de leche. Si gustas, puedes agregarle también el chocolate para transformarla en gelatina de chocolate. Bueno, las quise dejar así. Y estos los puedes utilizar para tu negocio también en recipientes. Y mira qué bonitos quedaron. Espero que tenímos a prepararlos. Te quiero invitar a suscribirte a este canal, Rachel Roman Recetas. Cuídense mucho amigos. Hasta la próxima.